hola qué tal cómo están amigos les habla su amigo edgar hoy estamos en un capítulo muy corto pero a la vez he visto muchas personas que tienen problemas para realizar su encendido de crank de su giro hong 160 r entonces yo me di cuenta de algo yo era de esas personas también no sé si a raíz de que me di cuenta es a lo mejor por el kilometraje que después se hace más rápido aquí escuchamos que ya entró la bomba entonces lo que uno hace siempre es la tiene otra y darle la patada bueno ahí sí encendió pero si se fijan no fue la primera entonces yo me di cuenta que cuando ves es que no puedo presiono el freno y como que ya quiere pero no lo da entonces no sabemos si se sea que sea que se deba al kilometraje o que sea el freno pero ahí ya prendió lo que yo les recomiendo sea la cuestión por si sea de que sea por kilometraje pues a lo mejor con el tiempo ya va a ser más fácil en el encendido de crack de su giro hong 160 r pero no sabemos si tenga un sensor en el freno pero yo he notado que cuando lo presiono es cuando batallo menos y aparte te deja agarrar más impulso para darle la patada aquí como pueden ver a la primera presionando el freno si nos inició rápido bueno amigos déjenos sus dudas déjenos sus experiencias porque qué es lo que han hecho ustedes para facilitar el encendido de su giro hong 160 r con el crack hasta la próxima amigos